Hola amigos, bienvenidos sean a Bullet Force, estamos de nuevo en Juego de Armas Vamos a ver que tal nos depara en esta partida, somos bastantes, bastantes, bastantes jugadores Ya saben que cuanto más jugadores, pues más intensas y salvajes se vuelven las partidas Entonces, vamos a ver que podemos hacer por aquí Bien, voy a subir un poco más Ahí está, pues ya matamos a los primeros dos, así que Ok, parece que hay lag Más bien, tengo lag Vamos a blanquearlo por acá Toma Ahí está, pues vamos bastante bien, ya vamos con la tercera arma Y este también traía la tercera arma Entonces, ya, yo creo que ya hubo bastante buen progreso desde la última vez que traje Bullet Force Así que, espero que se note Ok, el inmortal le decían Hay uno atrás de mí Ok, bueno, sí, no hay problema, le doy en la cara y no se muere Yo estoy tranquilo con eso Vamos Vamos Ok, spawné en un mal lugar Pero eso se arregla Ya estamos aquí de vuelta Ya no tenemos radar, lo cual es malo Con tantos jugadores, no sabemos dónde están Ok, no se muere Vamos a ver si podemos matar a esa Ah, carajo, por atrás Bien, aunque lo mataron Como pueden ver, esta es una batalla bastante campal Con tantos jugadores Ok, no me salió Lo bueno es que la saga recarga muy rápido Ok, ¿quién lo mató? LOL Bien, bien Vamos a matarnos con una escopeta Yo creo que a quemarropa vamos a jugar mejor Ahí está Toma Ah, no le atiné el botón Ok, no le atiné el botón de disparar Toma Ahí está Uf, casi Bien, pues voy a cambiar aquí Bueno, no Después de grabar voy a cambiar el HUD Porque Volví a instalar Bullet Force Y perdí, pues como tenía el HUD Entonces Tenía el botón De disparar más grande Ok, ese parece hacker Sí, yo creo que es hacker Porque me mató de un disparo súper fácil Entonces Bien Vamos a continuar por aquí Aquí hay uno Aquí está Ok Ok, es que no le atino el botón Uy, uy Ay No, ¿saben qué? Si voy a modificar el HUD Voy a hacer el botón más grande Este Lo voy a hacer No, no está tan grande nomás Yo creo que así está bien Finish customization Listo Estamos listos Y Bien, aunque piensen que no es un cambio sustancial Pues van a ver que sí Se va a notar la diferencia Ahí está Ok Le di el primero Y al segundo ya no le di Así que es un poco extraño Bueno, vamos a continuar Estoy bastante concentrado Así que sí El comentario Pues no es igual que siempre Pues una pena Vamos en quinto lugar Normalmente Siempre, siempre, siempre Suelo ganar estos juegos Pero Ok Uy Uy, estoy en desventaja Estoy en desventaja No, ¿por qué no se muere? Lol Estoy fallando mucho A ver si está un disparo Ah, vamos Crookster, ¿puedes matar a uno, por favor? No, no puedo Ahí está Yay, por fin Amigo, te vienen por atrás El lag me ataca Estamos yendo muy lento Y esto me está asustando Espero que no se crece A ver Exponemos de nuevo Muy, muy lejos Vamos a ver si no nos dañamos al caer A ver Yay, no nos dañamos al caer Espero que no dure mucho la partida Uy Ok, asistencia Vamos a cubrirnos aquí Tengo bastante lag Y no es de internet Es de FPS Lo cual No entiendo Porque ya había grabado Bullet Force Sin lag Así que Esa Ok, voy perdiendo Voy muy abajo Voy demasiado abajo Yo creí que Este iba a ser una buena partida Pero ya vi que no ¿Por qué no se muere? Ahí está Ahí está Bueno En realidad no lo maté yo Pero bueno Ahí está No sé cuál arma es esta Pero mata bastante bien Casi Bien, bien, bien Pues vamos bastante mal La verdad Así que Vamos a ponernos las pilas Ahí está Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí No, ok Me mató Ay, deshonra Que me mate Alguien más De un nivel más bajo que yo Pero bueno Ahí está Vamos a ver Qué podemos hacer por acá Aquí hay otro Vamos a acuchillarlo Porque está la guiado ¿Dónde está? ¿What? Ok ¿Lack de internet no tengo? ¿Tengo buen ping? ¿Entonces qué está pasando? Ah, claro Súper casual Que un tipo nos mate Este es el hacker Sí, este es el hacker ¿Se acuerdan que les dije Que era hacker? Pues sí Efectivamente Es hacker A ver ¿Qué haces con la verdad Los hackers? Ahí está Solo de cerca Solo de cerca les doy Al parecer ya va a ganar Pero pues es el hacker Así que no me preocupo Vamos a ver si Podemos alcanzarlo Y ganarle Imagínense Ganarle al hacker Pues sería Totalmente épico Ahí está Se partió en dos Y la verdad No entiendo por qué Ah, me mató ¿Es en serio? Bien Vamos a ver Si podemos matarlo Porque va a decir Ir ahí campeando Los campers Obviamente Pues son campers Porque no se mueven De su lugar Ah, ganó el hacker Bien Pues espero les haya gustado El video de esta ocasión Los saludos Recuerden que son En el siguiente Episodio de Surreal Pi Bestia Así que pues nada Espero les haya gustado Soy Samuel Gluster Y yo con esto Me despido Adiós Adiós Gracias.